La verdad que estamos terminando el año de la manera que más o menos lo habíamos planeado y esto es un gusto que hace mucho que me quería dar, tanto personal, pero también en la calle me quería traer este taller, traer un par de amigos y grandes profesionales, así que la verdad que es un lindo sábado. Ahora en este momento es un taller más que todo que tiene que ver con la interpretación, algo de proyección y se ve un poco lo que sería una composición coreográfica. Y después más tarde un taller de ya una mirada más tradicional, digamos, puramente danzas folclóricas. La intención de esto más que todo primero es que puedan mis alumnos tener la posibilidad de tener contacto con profes que potencien un poco sus características, puedan aprender mucho más y a la misma vez generar vínculo con academias de la zona, digamos, en este caso hay gente de Laguna Larga que ha venido a este taller y después para el que viene hay gente comprometida de Luque, de Pilar también y de Laraño. Es también el RIMAR, la academia acá en Marcos nos había comentado de que viene trabajando mucho la danza folclórica de raíz, nos interesa mucho como base fundacional, fundamental, lo tradicional y ahora lo que venimos a proponer es una mirada un poquito más allá, hacia otras técnicas, hacia otras interpretaciones de estas danzas academizadas y también mediante técnicas facilitar también como herramientas para el cuerpo poder expresar esas sensaciones, emociones, alegrías, tristezas. Y yo soy bailarín, me dedico todos los días a esto, estudio de profesor de danza junto con Marco, ahí en la misma, en la Universidad Provincial de Córdoba, profesor, doy clases también en una academia en Piquillín, en un taller municipal y sí, esto es como de todos los días, tanto en el entrenamiento físico, tanto en la danza, en el mismo entrenamiento de la danza, ensayos, horas de ensayos, de mucho disfrute también, porque obviamente no estaríamos haciendo esto si no nos gustara, ¿no? Bien, ha sido la verdad que un año muy lindo, porque hemos podido cumplir ciertos objetivos que nos habíamos planteado desde el principio de año con el tema del certamen propio, que ya, dicho sea paso, hace un mes ya que estamos trabajando en lo que va a ser el que viene, el año que viene, que ya tenemos fecha para 9 de mayo, siempre tratando de poner cosas nuevas para sorprender a la gente que viene, sorprender a la ciudadanía, también que los invito a que puedan ir y vivenciar eso, porque es un espectáculo muy lindo. Y después, bueno, hemos tenido la suerte de poder hacer la primera presentación acá en Villa, pudiendo demostrar quizás un estilo propio, viendo disfrutar a los alumnos, que ese también, como digamos, el premio más grande de todo profe, ¿no? Que puedan subir ellos, que el lenguaje que están conociendo los logre atravesar, que les quede algo y disfrutar arriba del escenario lo máximo, ¿no? Así que la verdad que ha sido un año muy lindo, siempre soy de la idea de un paso más firme, constante, no apurar los tiempos y bueno, y gracias a Dios me viene dando resultados, así que es simplemente agradecer tanto a los chicos, porque a los alumnos, los padres, los familiares que están siempre, a mi familia sobre todo, que sin ellos esto es muy difícil, y bueno, y simplemente invitar a la gente, con la escuela que sea, conmigo, con las otras escuelas, a que prueben, porque la verdad que la danza una linda disciplina y que hace bien, nosotros lo tenemos como una forma de vida, vivimos de esto, nos dedicamos a esto, es un estilo propio de vida que hemos decidido, pero también es lindo que por ahí como entretenimiento, como algo de relax, que hace bien también en los tiempos que vivimos, distraerse un poco, así que los invito a que prueben. Gracias. Gracias. Gracias.